Vamos a poner aquí para que puedas grabar esta presentación. Y bueno, como te decía el día de hoy, vamos a presentarte el primer Club Resort de nuestra cadena de 50 hoteles que vamos a construir en los próximos años. Así que muy atento, por favor, con la información que vas a recibir el día de hoy, ¿ok? Entonces vamos a iniciar primero con la pregunta que normalmente siempre uno se hace, ¿verdad? A mí siempre me preguntan, Luis Alberto, ¿y por qué yo debería invertir en un proyecto inmobiliario? Mira, yo como conocedor de este rubro, te voy a dar cinco razones principales, ¿ok? Por las cuales tú el día de hoy deberías ser parte de un proyecto inmobiliario. Razón número uno, porque es un bien tangible, ¿ok? El bien tangible es algo que tú lo vas a ver siempre, es algo que tú lo vas a tocar. Por eso es importante invertir en algo que tú lo puedas ver. Esa es primera razón, ¿ok? Segunda razón, porque mientras pasen los años, aumenta la valorización del inmueble. En este caso, si tú adquieres un activo inmobiliario, ese activo conforme pase el tiempo, de todas maneras se va a valorizar, ¿ok? Tercera razón, porque la rentabilidad de invertir en un proyecto inmobiliario es mayor a lo que te ofrece un banco. Yo te pregunto, ¿cuánto es la tasa de rentabilidad efectiva anual que te paga hoy en día un banco? En promedio, te está pagando entre un 5% y un 7%, ¿verdad? En cambio, en bienes raíces, tu rentabilidad puede ser 10 hasta 15 veces más de lo que te paga hoy en día un banco. Así de transparente, ¿ok? Cuarta razón, porque puedes tener más rentabilidad de tu inversión si tienes participación en acciones de un proyecto hotelero. Aquí te vamos a hablar de un negocio inmobiliario, como te mencionaba, totalmente distinto, por ejemplo, a la compra de un terreno. Aquí, por ejemplo, si tú compras un terreno, que es una muy buena inversión, en este caso pasa el tiempo, se valoriza, lo vendes y puedes tener una rentabilidad muy importante, un 200, un 300%. Pero en este tipo de negocios, aquí, por ejemplo, a diferencia de repente de una compra de terreno donde tú vas a ganar muy bien, pero ganas una sola vez, aquí tu ganancia es de por vida. ¿Y sabes por qué? Porque tú estás comprando acciones de un club hotelero. Recuerda que el club hotelero genera ganancias anuales y todos los años, como tú tienes acciones, vas a recibir parte de las ganancias que genera ese hotel. O sea, tu utilidad es de por vida, ¿ok? Eso es algo muy importante. Y la quinta razón, porque es el negocio más seguro del mundo, ¿ok? Invertir en bienes raíces, invertir en tierra, comprar acciones de un proyecto inmobiliario, es el negocio más seguro del mundo. Eso lo dicen los expertos como Robert Kiyosaki, Donald Trump, Jürgen Klarik y muchas personas que están inmersas en el mundo inmobiliario, ¿ok? Así es que estas son las cinco razones poderosas por las cuales nosotros te decimos que hoy en día es importante invertir en un proyecto inmobiliario, ¿ok? Ahora te vamos a presentar sobre nuestra compañía. ¿Quiénes somos? Somos Valle Encantado SAC. Somos una empresa peruana legalmente constituida. Tenemos más de 12 años de experiencia corporativa. La inversión que se está realizando en este primer Club Resort es de más de 10 millones de dólares, ¿ok? Solamente en este primer proyecto. Y tenemos un respaldo internacional a cargo de una compañía norteamericana llamada R6, ¿ok? Aquí te presentamos el equipo corporativo, el cual es liderado por Omar Urtiaga, quien es el CEO fundador de la compañía, ¿ok? Y el grupo Valle Encantado SAC está conformado por la empresa Inresor, que es la empresa inmobiliaria encargada de la construcción de, en este caso, de River del Río, de la joya Parresor, que próximamente vamos a tener en Araquipa, y de todos los proyectos que vamos a ir construyendo, ¿ok? Esto está liderado por el ingeniero Oscar Urtiaga, quien es el gerente de proyectos. Luego tenemos la empresa Intech, que es una empresa de tecnología, liderada por Jonathan Bolo, quien es el gerente de proyectos, en el cual ya tenemos lanzado también un aplicativo llamado Queola. Y la empresa InClub, que es la empresa en la cual, es la empresa que nos paga las comisiones a nosotros, los embajadores nos dan los premios, los viajes. También aquí el gerente general es Omar Urtiaga, ¿ok? Así es que este es el grupo empresarial de Valle Encantado SAC, y todas estas empresas están inscritas y registradas tanto en SUNAT como en SUNAT. Así es que cualquier inversión que tú realices aquí en nuestra compañía, pues está asegurada, ¿ok? Vamos a explicarte ahora sobre la actualidad y la proyección de nuestro proyecto. Mira, a ver, nuestro plan de desarrollo y crecimiento incluye más de 20 proyectos de Clubes Resort para los próximos 5 años a nivel nacional e internacional, y más de 50 proyectos para los próximos 10 a 15 años, ¿ok? Esto quiere decir que aquí en Lima, por ejemplo, nuestro primer proyecto que ya está muy avanzado es Ribera del Río, Club Resort, ¿ok? Que está en CNI, pero también vamos a tener otros proyectos, por ejemplo, uno en Santa Eulalia, un Club Resort en Carabahío, otro Club Resort en Santa Clara, otro Club Resort en Chosí, ¿ok? A nivel nacional vamos a tener nuestro próximo proyecto, el parque acuático más grande en Latinoamérica, que va a estar en Arequipa. Luego vamos a tener otro proyecto en Trujillo, Cusco, Ica, Piura, Tumbes, Tacna, Iquitos y Puno. Y a nivel internacional vamos a tener proyectos en Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, México, Panamá, y vamos a llegar hasta los Estados Unidos, ¿ok? Este es nuestro proyecto actualmente el cual se está construyendo. Ya hemos entregado, pues, la primera etapa. Y este proyecto, recuerda, está ubicado en donde en CNI, estamos a 1 hora 15 minutos desde Lima. Si tú vives en Lima, estamos a 1 hora 15 minutos nada más, a 30 minutos de La Molina y a 10 minutos del óvalo de CNI, ¿ok? ¿Qué va a haber en este proyecto? Vamos a tener primero 36 departamentos, el cual ya está construido, te comento, una mega piscina de mil metros cuadrados que también ya está entregada, dos piscinas para niños, vamos a tener otro edificio de 100 habitaciones, un área de juegos para niños, canchas futsal, canchas multiuso, sauna, gimnasio, spa, ¿correcto? Salón de recepciones, discoteca, karaoke bar y restaurante. Todo esto es lo que nosotros vamos a tener en este proyecto, ¿ok? Y mira, ve, la primera etapa ya se entregó. Se entregó en junio de este año 2023 y en la primera etapa hemos entregado la recepción del hotel, el primer piso del restaurante y las tres piscinas que hoy en día ya nuestros socios domingo a domingo vienen disfrutando, ¿verdad? Y a fines de este año 2023 vamos a entregar ya los 36 departamentos terminados de construir, ¿ok? En este caso, la segunda etapa la vamos a entregar en diciembre del 2024 en donde vamos a entregar todo el área de juegos y esparcimiento ya construido y la tercera etapa la entregamos ya en diciembre del 2025 donde vamos a entregar ya el otro hotel, en este caso el otro edificio con 100 habitaciones, el karaoke bar, la discoteca y todo el hotel construido ya al 100%, ¿correcto? Así que ahora te vamos a hablar de los beneficios que tú vas a tener si es que te conviertes en socio de nuestro Club Resort. Mira, para ello tenemos tres membresías, ¿ok? Tenemos la membresía vitalicia, la vitalicia premium y la vitalicia ultra premium. Estas tres membresías, lo primero que te va a dar en beneficios es que tú vas a tener acceso al Club Resort de por vida, ¿ok? Los 365 días del año tú puedes acceder con tu familia de manera gratuita y disfrutar de todos los servicios y las áreas comunes que te da nuestro Club. En este caso estamos hablando de área de juegos, piscina, karaoke, gimnasio, etc. ¿Correcto? Eso es gratis para ti. Segundo beneficio es que aquí vas a tener un plan vacacional de 15 años, ¿correcto? El cual te da 15 semanas de alojamiento gratuito por los próximos 15 años, ¿ok? Una semana cada año en la membresía vitalicia, la vitalicia premium y en la vitalicia ultra premium te da 30 semanas de alojamiento gratuito, o sea, dos semanas por cada año, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Qué más vas a tener? En los tres planes, en las tres membresías, vas a tener descuentos del 20% en comidas y 25% en bebidas, ¿ok? Eso es un súper descuento que todos nuestros socios hoy en día ya están disfrutando porque ya está funcionando el restaurante, ¿ok? Y finalmente vas a tener acceso a la cadena de hoteles RSI en el cual puedes realizar intercambios vacacionales con otros hoteles que están en diferentes partes del mundo. Así es que esos son los beneficios que tú vas a tener en este caso con nuestro proyecto de River del Río Club Resort, ¿correcto? Y definitivamente las tres membresías son realmente buenísimas. Ya va a depender de ti, del tipo de membresía que quieras tener y sobre todo del número de acciones que vas a tener que justamente aquí te lo voy a explicar, ¿ok? Entonces, mira, ve, tenemos como segundo beneficio el tema del accionariado. Recuerda que este Club Resort es el único Club Resort en el Perú que te da la oportunidad de que tú puedas tener acciones de participación, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes ser socio hoy en día de cualquier club. O sea, tú puedes ser socio del Club Regatas, del Club El Bosque, del Club Esparza, del Club de Cameron, ¿correcto? Puedes ser socio de cualquier club. Pero hoy en día ningún club te va a dar la opción de que tú seas copropietario, dueño, accionista de ese resorte, ¿ok? No, ninguno hoy en día. Este es el único formato, este es el único club que te da la oportunidad de que tú seas copropietario y como copropietario vas a tener acciones de participación, ¿ok? Entonces, mira, ve, en la membresía Vitalicia la compañía te está entregando 53,500 acciones de participación. En la Vitalicia Premium te entregamos 107,000 acciones de participación y en la Ultra Premium te entregamos 214,000 acciones de participación. Por eso te mencionaba que el valor de la membresía en realidad va a ser principalmente por el número de acciones que tú quieras tener. A mayor cantidad de acciones, recuerda que hay más utilidades. Por eso es que la inversión es mayor dependiendo del tipo de membresía que tú quieras elegir, ¿ok? El valor de cada acción hoy en día está a 0.0491 centavos de dólar, ¿ok? Que actualmente está en centavos porque estamos recién avanzando la construcción. De aquí a algunos años, créeme que el valor de cada acción ya no va a ser la misma definitivamente, ¿ok? Ahora, mira, tenemos una súper promoción también para todos los socios que están todavía ingresando, ya que todavía nos quedan pocas membresías en este proyecto, ¿ok? Le damos la opción de duplicarle el valor de sus acciones. ¿Qué significa esto? Que si tú el día de hoy compras una membresía vitalicia, al final de tu pago vas a recibir un documento en el cual te vamos a entregar una duplicación de acciones y por ende vas a tener en total 107,000 acciones de participación. Lo mismo pasa con la membresía vitalicia premium. Una vez que termines de pagar tu membresía vitalicia premium, vas a recibir en total 214,000 acciones de participación y si decides elegir la membresía ultra premium, vas a tener al final 428,000 acciones de participación. Recuerda, a más acciones, más utilidades vas a recibir en los próximos años, ¿ok? Entonces, mira, aquí te presento los planes de inversión que nosotros tenemos. La membresía vitalicia tiene un plan de inversión de 7,740 dólares, ¿correcto? Pero lo bueno y lo interesante aquí es que no lo vas a pagar al contado, lo vas a financiar en cómodas cuotas mensuales sin intereses. ¿Cómo lo financio Luis Alberto? Con una inicial de 540 dólares y luego 72 cuotas de 100 dólares mensuales, ¿ok? Por 6 años, ¿ok? 6 años sin intereses, ¿correcto? Luego tenemos la vitalicia premium con inversión total de 15,480 dólares. Lo inviertes con una inicial de 1,080 dólares y 72 cuotas de 200 dólares, ¿correcto? 6 años también. Y la ultra premium, la inversión total es de 30,960 dólares. La inicial es de 2,160 dólares y 60 cuotas de 480 dólares. Así que tenemos estos tres planes de inversión. Ya va a depender, como te decía, de qué capacidad de inversión tú tienes y cuánto es lo que quieres generar de rentabilidad en los próximos años. Acuérdate que a mayor inversión, más rentabilidad, ¿ok? Y bueno, aquí te voy a explicar, digamos, un resumen del valor real de la membresía vitalicia, que es la que más demanda tiene. Por ejemplo, mira, en la membresía vitalicia, lo que tú vas a recibir, primero recuerda, es un certificado de uso vitalicio, ¿correcto? Este documento que se te entrega a ti tiene un valor de 2,500 dólares, ¿correcto? Con este certificado de uso vitalicio, tú puedes ir con tu familia al club las veces que tú quieras, ¿ok? Ese certificado de uso vitalicio te da esa alternativa de que tú puedas disfrutar del club todas las veces que tú quieras, ¿ok? Por eso tiene un valor de 2,500 dólares. Luego, tienes 107,000 acciones de participación. Estas 107,000 acciones tienen un valor de 5,253 dólares, ¿correcto? Acuérdate que te comenté que cada acción tiene un valor, ¿ok? Y luego, tienes 15 semanas de alojamiento. Cada día de alojamiento en promedio está, o va a estar, en este caso, 75 dólares. Si tú lo multiplicas por las 15 semanas, te va a salir 107,000, perdón, 875 dólares. Si tú sumas estos tres beneficios, en total, el valor real de tu membresía sería de 15,628 dólares, ¿ok? Pero, obviamente, esto no es lo que tú estás invirtiendo. Tú estás invirtiendo prácticamente el 50%. Estás invirtiendo 7,740 dólares. Así que, ¿qué es lo que te digo con esto? Que aquí la compañía te está garantizando el doble de beneficio de lo que tú estás invirtiendo el día de hoy. Ahora, mira, te doy otro dato. Si tú vendes estas 15 semanas de alojamiento gratuito, que en total te da un valor de 7,875 dólares, tan solamente con la venta de este beneficio de tus semanas de alojamiento, prácticamente recuperas más del 100% de lo que has invertido. Imagínate. Y te sigues quedando con tus acciones y te sigues quedando con tu certificado de uso vital. Eso ya va a depender de ti. Si tú me preguntas, Luis Alberto, ¿puedo recuperar mi inversión? Por supuesto, vende tus semanas de alojamiento y recuperas más del 100% de lo que estás invirtiendo y vas a seguir ganando año tras año porque tus acciones no las has vendido. Tus acciones quedan contigo, ¿ok? Perfecto. Entonces, mira, ve. Aquí te voy a explicar cómo son las utilidades que tú vas a ir cobrando año tras año de por vida. Eso es lo bueno y lo bonito de este sistema de negocios. Entonces, para ello te presentamos tres escenarios. Escenario conservador, escenario moderado y escenario óptimo. El escenario conservador te dice que de las 107.000 acciones que tú tienes, la utilidad proyectada en un escenario conservador, tú estarías recibiendo 610 dólares. ¿Ok? 610 dólares. ¿Esto qué significa? Significa que vas a tener una rentabilidad anual versus la inversión que tú has realizado de 7.88% de rentabilidad anual. ¿Ok? No es malo. Ojo, es bueno en realidad. ¿Qué pasaría en un escenario moderado? Si el hotel tuviese una ocupación de clientes del 55%, entonces tu utilidad proyectada sería de 1.220 dólares anuales. Aquí ya estamos hablando de una rentabilidad anual de 15.76% versus lo que hace invertido. Ya se pone más interesante, ¿verdad? Y si el escenario es un escenario óptimo, o sea, si el hotel tiene una ocupación de clientes del 70%, tú te estarías llevando en proyectado 1.616 dólares anuales. ¿Ok? Esto ya representa más del 20% de rentabilidad anual versus lo que hace invertir. Entonces, sinceramente, mis estimados amigos, este proyecto de inversión inmobiliaria es un proyecto muy rentable. ¿Por qué? Porque mientras tú disfrutas en la piscina, en el karaoke, en la discoteca, en el restaurante, tú vas a ganar de por vida año tras año sin hacer nada. Literalmente sin hacer nada, tú vas a estar ganando en promedio estas, digamos, estas utilidades en función a la ocupación del hotel. Obviamente, la compañía va a trabajar para que el escenario esté en el moderado y en el óptimo. O sea, la idea es que, y el objetivo es que todos los socios recibamos en promedio entre 1.200 a 1.600 dólares al año de utilidad. Prácticamente sin hacer nada. O sea, pues, ¿no te caería bien recibir 1.200 o 1.600 dólares anuales de por vida? ¿Te caería bien o no? Por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora, algo muy importante, mis estimados emprendedores, es que esto es heredable. O sea, quiere decir que esto tú lo puedes heredar a tus hijos o a tu familia y ellos van a seguir cobrando las utilidades por el resto de su vida. Así es que esto es algo muy importante que también otro beneficio que te da la compañía, porque definitivamente, pues, todos tenemos familia, tenemos hijos y también queremos darle a ellos, ¿verdad? Así que esto no te preocupes, también es heredable para tu familia, ¿ok? Perfecto. Ahora, aquí te voy a presentar las credenciales que nosotros entregamos a nuestros socios. Mira, tú recibes un contrato de socio, ¿ok? Este contrato puede ser legalizado también a través de notario público, si tú lo deseas. Recibes un certificado de accionista una vez que tú terminas de pagar un año, en este caso tu membresía, cada año vas recibiendo un certificado también legalizado por notario público con el número de acciones proporcional a la membresía que vas a pagar, ¿ok? Entonces, este documento es lo que se te entrega y, aparte de eso, también nosotros te cuento, realizamos eventos de entrega de certificados de acciones y también de firma en el libro de matrícula de acciones. Aquí, justamente, en abril del 2022, que se realizó el primer evento de entrega de certificados. Yo estoy aquí presente con el doctor Herrera Carrera, quien es el notario público quien trabaja con nosotros. Y aquí vemos a diferentes socios que están firmando también el libro de matrícula de acciones, ¿ok? En el mes de junio se hizo otro evento. Aquí está mi esposa, Senia, con Omar Urteada, quien es nuestro gerente general. Tenemos aquí también a Edwin Melchor, a nuestro socio que también recibe su certificado de acciones. Y a muchos socios que en esa oportunidad también recibieron sus certificados de accionistas, ¿ok? En octubre se realizó otro evento también, donde varios socios recibieron sus certificados de accionistas, ¿ok? En el mes también de marzo se realizó otro evento. Aquí tenemos a Freddy Zaguirre, nuestro socio, que también recibió sus certificados. Y luego también se hizo hace algunos meses también otro evento, en donde se entregaron también certificados de accionistas. Esto fue en el mes de junio, justo el 24 de junio, ¿ok? Entonces, mira, ve, aquí te comento sobre los avances de nuestro proyecto. Sinceramente, ya está entregado. Estas imágenes son imágenes reales. Aquí tú puedes ver las piscinas, en donde ya nuestros socios están disfrutando. Puedes ver, digamos, el pórtico de ingreso. Puedes ver las zonas de restaurantes. Realmente, cada día nosotros estamos contentos porque esto ya es una hermosa realidad. Hoy en día ya hay muchas personas, muchos socios, que están disfrutando de su club, ¿ok? Están disfrutando de su club domingo a domingo. Tengo socios que van todos los domingos con la familia a disfrutar, a tirarse un piscinazo, a comer una deliciosa comida. Así que todos los domingos tengo socios que están visitando este proyecto y están recontra felices, ¿ok? Luis Alberto, ¿y cómo soy socio de este proyecto? Pues muy fácil. A la persona que te invitó a esta presentación de negocio o a la que te compartió este video porque está siendo grabado, indícale con qué membresía te gustaría ingresar y luego realiza el pago directamente a las cuentas corrientes de nuestra compañía. Vaya Encantado Sac, ya sea cuenta en dólares o cuenta en soles en función al tipo de membresía que tú quieres tener, ¿ok? Entonces, mira, ve, se parte del primer y único proyecto, ojo, este es el único proyecto en Bienes Raíces en el Perú que te da la opción de entregarte una membresía para que tú disfrutes del club y también acciones de participación. La oportunidad está aquí. Tú decides, mi querido emprendedor, emprendedora, si quieres ser parte de la comunidad de socios accionistas de este gran proyecto inmobiliar. Nos quedan pocas membresías, así que no pierdas la oportunidad de ser parte de este gran proyecto, ¿ok? Ok, perfecto. Ahora te vamos a explicar sobre el plan de pagos para asesores de inversión. Esto ya es una segunda presentación, ¿correcto? Esta presentación va dedicada específicamente para todas las personas que quieren generar una nueva fuente de ingresos. Si a ti te gustaría generar una nueva fuente de ingresos recomendando nuestras membresías, pues quédate unos 10 minutitos más que te voy a explicar el plan de pagos para los asesores de inversión de InRos, ¿ok? Así que mira, empezamos con esto, que es el primer bono, el bono de patrocinio directo. Aquí, por ejemplo, tú recibes una comisión que es el 30% de la cuota inicial. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo, ¿no? Tú invitas a cinco amigos tuyos, a cinco personas a ser socios vitalizos, por ejemplo. Por ejemplo, recuerda que por cada membresía vitalicia la compañía te está pagando el 30% de la cuota inicial, o sea, te está pagando 162 dólares. Si estos 162 dólares lo multiplicas por cinco, tu ganancia en tu primer mes sería de 810 dólares, o sea, transformándolo a soles te estarías llevando 3132 soles. Entonces, imagínate, ganarte más de 3,000 soles en un mes solamente recomendando las membresías es un buen negocio. Sinceramente, es una muy buena forma de generar otros ingresos, ¿ok? Pero esta no es la única. Luego tenemos el bono 2, que es el bono de patrocinio indirecto. Aquí tú vas a ganar hasta siete niveles de profundidad. Por ejemplo, con tus cinco primeros socios que recomendaste, ya te ganaste tus primeros 810 dólares, ¿verdad? ¿Qué hacemos con estos cinco socios? También les enseñamos a que ellos hagan lo mismo, que cada uno de ellos invite a cinco amigos y en tu segundo nivel ya tendrías 25 socios. Con 25 socios tú ya estarías ganando 1,350 dólares, ¿ok? A estos 25 socios también les enseñamos a hacer lo mismo, que cada uno traiga cinco socios más. Ya en tu tercer nivel tendrías 125 socios y estarías ganando, mira, 3,375 dólares. Y esto se sigue multiplicando y multiplicando hasta tener una gran cantidad de socios. Y obviamente tú, por cada socio que va ingresando, vas a ganar una comisión hasta el séptimo nivel de profundidad. Así es que realmente esta es una forma inteligente de poder generar nuevos ingresos. Así que ya depende de ti, del tiempo que le dediques nada más a este negocio, ¿ok? Y luego viene el bono de, en este caso, el bono residual, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, ya la compañía te invita a que hagas una línea de carrera, en este caso con nosotros, y en el cual tú vas a tener que desarrollarte como profesional en este sentido y tener rangos, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, el primer rango de asesor es el rango plata. Para que tú seas rango plata, necesitas tener un volumen total de 270 puntos y un volumen directo de 90 puntos. Luis Alberto, ¿qué significa esto de los volúmenes? Te comento. Cada membresía vitalicia, por ejemplo, equivale a 90 puntos. Entonces, si tú tienes en tu equipo tres membresías vitalicias, por ejemplo, uno que la hiciste tú y dos que la hizo, de repente, la persona que trajiste, entonces ya tienes 270 puntos y ya eres rango plata. O sea, necesitas tener tres socios de membresías vitalicias. Si eres rango plata, ya cobras 33 dólares todos los meses, ¿ok? Luego viene el rango oro. Para que tú seas rango oro, necesitas un volumen total de 900 puntos y un volumen directo de 180 puntos. O sea, debes tener 10 socios en tu equipo y de esos 10 socios, dos socios debes haberlos traído tú directamente. Si logras esto, ya estarías ganando 110 dólares mensuales. Luego viene el rango zafiro. Aquí necesitas tener 25 socios en tu equipo. De esos 25, tres socios nada más deben ser tuyos directos y ya estás ganando 250 dólares mensuales. Y así se va subiendo. Mira, como rango rubí con 50 socios en tu equipo, ya estás ganando 450 dólares mensuales. Como rango esmeralda, estás ganando 1,000 dólares mensuales. Como rango platino, estás ganando 1,750 dólares mensuales. Como rango diamante, estás ganando 3,750 dólares mensuales. Y así sucesivamente conforme tu equipo de socios va creciendo, obviamente tus comisiones también van a ir creciendo, ¿ok? Luego tenemos los bonos y premios. Mira, si tú logras alcanzar el rango plata, que es el primer rango nada más con tres socios, te llevas y te ganas un taller de ventas y marketing de una empresa consultora importante, ¿ok? Aquí te van a enseñar todo lo que tú tienes que saber para poder vender y marketearte muy bien, ¿correcto? Este es como rango plata. Luego, si ya eres rango oro, te ganas un viaje nacional a un destino importante, ya sea Tarapoto o ya sea en Royal de Cameron de Puntaxal. Esto es espectacular, ¿ok? Luego viene el viaje, el bono zafiro, donde aquí, por ejemplo, ya te vas de viaje no solamente tú, sino ya te vas con una persona más, que puede ser con tu pareja o con la persona que tú desees, como rango zafiro, ¿ok? Luego el rango rubí, te llevamos a Río de Janeiro para que puedas conocer este hermoso y paradisiaco lugar. Como rango platino, te llevamos a Europa, pero este viaje ya es para dos. Te vas a Europa por 12 días y 11 noches, todo pagado. Imagínate conocer Europa, digamos, yo creo que es el viaje soñado para muchas personas, ¿verdad? Que quieren conocer París, que quieren conocer Italia, Roma, España. Así que tú puedes tener este viaje tranquilamente. Luego, bueno, aquí te presento algunas imágenes de los socios que han viajado. Dentro de ellos está mi esposa y yo también. Viaje a Puntaxal, Cancún, Machu Picchu, etc. Estos son viajes que la compañía ya pagó, ¿ok? Luego tenemos el bono auto. Mira, a ver, si tú eres rango esmeralda, te llevas un bono auto estándar de $12,800, ¿ok? Si eres rango diamante, te llevas un bono auto familiar de $25,000. Si eres un triple diamante, te llevas una camioneta de lujo valorizada en $67,500. Si eres diamante dorado, te llevas un Maserati valorizado en $125,000. Y si eres diamante corona, te llevas un Ferrari valorizado en $250,000. Así que estos vehículos ya muchos han sido ganadores de los primeros autos. Y te cuento que la compañía ya entregó siete camionetas. Siete camionetas y la octava puede ser tuya. Así que va a depender mucho del trabajo que le dediques a este negocio, ¿ok? Y sexto beneficio, sexto bono, es el bono inmobiliario. Aquí también vas a recibir casas, vas a recibir departamentos. Por ejemplo, si te conviertes en doble diamante, te llevas un departamento de $100,000, ¿correcto? Si eres un diamante negro, te llevas un departamento de $200,000, un poco más lujoso. Si eres diamante azul, te llevas una casa valorizada en $400,000. Y si eres diamante imperial, te llevas una casa tipo mansión valorizada en $1,000,000. De dólar, así que tremendos premios que te da nuestra compañía. Y bueno, la oportunidad InClub está aquí presente frente a tus ojos, ¿ok? Esta es la escalera del éxito en función a tu trabajo, a tu perseverancia, ¿ok? Vas a ir avanzando, vas a ir escalando, vas a ir ganando premios, viajes, autos, activos inmobiliarios y muchas comisiones. Pero eso ya depende única y exclusivamente de ti, del tiempo que le dediques y el enfoque que tengas a este negocio, ¿ok? Aquí te muestro algunas evidencias, por ejemplo, del viaje al Royal de Cameron que realizamos mi esposa y yo el año pasado. Un viaje extraordinario con un grupo de socios. Aquí te muestro también el viaje a Cancún que nos hemos ganado mi esposa y yo. También visitamos México. En este caso, la pirámide de Chichén Itzá. Isla Mujeres. Visitamos muchos lugares y todo gratis. Gratis gracias a Inclat, ¿ok? Y luego también tenemos otros viajes de nuestros socios. Aquí está el viaje a Machu Picchu, donde muchos socios también se llevaron este viaje. Y aquí tenemos el viaje al Royal de Cameron que se hizo hace algunos meses, donde nuestra lideresa Mónica Guevara también participó de este viaje. Y ya luego nos va a dar algunos comentarios de qué le pareció ese viaje que se ganó ella también al Royal de Cameron de Punta Sal. Un hermoso lugar, ¿ok? Bueno, se vienen estos viajes, ¿ok? En diciembre del 2023 se viene el viaje a, en este caso, al Royal de Cameron de Punta Sal. En marzo del 2024 se viene el viaje a Río de Janeiro. Y en septiembre del próximo año se viene el viaje a Europa. Así es que porque tú mereces el mejor estilo de vida, aquí en CLAP te da los mejores viajes. Lo único que tienes que hacer es simplemente trabajar y avanzar en tus rangos solamente, ¿ok? Perfecto. Entonces, la oportunidad está aquí, mis queridos amigos. Si tú quieres ser parte de este equipo de asesores de inversión, que día a día estamos ayudando a más personas a cambiar su estilo de vida, a mejorar sus ingresos, a tener una nueva fuente de ingresos con este proyecto inmobiliario, pues te invito, te invito a que te unas a nuestro equipo, te invito a que le dediques parte de tu tiempo a este negocio, porque créeme, a lo largo del tiempo, este negocio puede ser un negocio que te ayude muchísimo en tu economía familiar. Y por qué no, con este proyecto de negocio puedes encontrar también la libertad financiera que estás buscando, ya que es un excelente proyecto que va a ir avanzando, que va a ir creciendo. Vamos a tener más clubes resort en el Perú, en el extranjero. Así es que depende de ti realmente si tú quieres unirte y ser parte de nuestro equipo de asesores de inversión. Así que, como te vuelvo a repetir, la oportunidad está aquí. Tú decides, mi querido emprendedor, emprendedora, si quieres unirte y ser parte de los socios ganadores. ¿Ok? Perfecto. Hasta aquí terminamos nuestra presentación. Así.